de la Revolución Ciudadana. Lo recibimos esta mañana aquí. Virgilio, ¿cómo vamos? Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está esa salud? Muy buenos días, William. Un gusto poder saludar con usted. Un gusto saludar con quienes hacen Radio WQ. Y siempre ativo a sus inquietudes que seguramente son las del sentir ciudadano. Usted tuvo una amarga experiencia con las protestas desde 2019 en octubre. Esta vez quisiera su opinión de las protestas que como que nuevamente renacen en el país, aunque no tan fuertes como las que hubo ese año, Virgilio. Mire, yo soy un demócrata convencido y por lo tanto yo creo en que efectivamente el pueblo tiene derecho a manifestarse. Y más si lo ha hecho y si lo hace por, en muchos casos, que se cumplan las propias promesas presidenciales, sobre todo en la región de la costa, en todo lo que tiene con la cuenca del río Guayas. ¿Cuál es la demanda fundamental por la que se movilizan los sectores campesinos? Es el precio de la saca de arroz. ¿Quién les ofreció que no iba a llegar al 25 de mayo, sino que la noche del 24 de mayo se iba a establecer un precio oficial de la saca de arroz en 35 dólares? Fue el actual presidente Guillermo Lazo. Han pasado cinco meses de subción y ¿en cuánto está el precio de la saca de arroz? 22, 23 dólares. ¿Cómo se puede sostener la producción con estos precios? Y además, también, ¿cuál fue otra promesa? Combatir el contrabando. ¿Qué se ha hecho de manera fehaciente para poder combatir el contrabando? De igual manera, se ofreció créditos y se dijo que esos créditos iban a ser al 1% del interés a 30 años plazo y que se iba a invertir mil millones en estos créditos. Han pasado cinco meses. Hace un mes hubo el anuncio de que en un mes más arrancará este programa, pero ahora no hay ofertas concretas. ¿Por qué se mueven y se movilizan los sectores obreros? Porque se les ofreció un salario de 500 dólares y ahora la única realidad tangible es que el proyecto de ley que se envió pretendía bajar los salarios a la mitad. No aumentar el trabajo, sino básicamente disminuir los derechos de las personas que ya tienen y bajar los salarios a la mitad. Entonces, estas inquietudes sociales son precisamente las que motivan la movilización y frente a las demandas y frente a las urgencias económicas no hay miedo que sirva. No es que el gobierno, porque decrete el estado de excepción, aprovechándose de la situación de inseguridad que además no han sabido manejar en el país, vea lo que sucede en las calles y en las cárceles del Ecuador para darse cuenta que no han sabido manejar el tema de seguridad, pero aprovechándose de eso utilizan un estado de excepción y vea usted lo que tenemos el día de ayer. La policía incluso arremetiendo a periodistas y que precisamente lo que buscaban es trasladar las inquietudes y trasladar los incidentes del paro nacional al resto de la ciudadanía. De tal forma que yo, que el gobierno se ha equivocado y se está equivocando en cómo atiende las demandas de los actores sociales convencido de que lo único positivo que es la vacuna le alcanza para hacer y deshacer en este país y creo que esos criterios no son suficientes más cuando tenemos un presidente en este momento cuestionado. Doctor Virgilio Hernández, Enrique Zandalista, político y parlamentario andino aquí en la WQ, pero honestamente yo pensaba como periodista que ayer iba a ser mucho más fuerte el tema del paro, que iba a haber cierres de carreteras en todo el país, pero eso no se dio. La costa casi que no sufrió cierre de carreteras. En la sierra sí, por ahí algunas provincias, pero así, así, como un paro fuerte, no lo sentí, Virgilio. Mire, es que lo que es incomprensible que apenas a cinco meses de un gobierno ya haya existido movilizaciones y que estas movilizaciones puedan adquirir la dimensión de un paro. Cinco meses precisamente provocados, yo digo, por esta falta de gestión política. Sí, pero Virgilio, por favor, pero no me contesta usted, le estoy preguntando, es que el paro no fue fuerte ayer, fue unas pequeñas escaramuzas, nada más. Pero yo lo que le estoy respondiendo es que lo inaudito es que ya haya en este momento, no importa el número, la dimensión, en cuántos lugares se haya cerrado el país, lo increíble es que un gobierno en cinco meses ya en este momento tiene que enfrentar una movilización nacional, más que un paro, yo creo que fue un momento de movilización nacional y tiene que hacerlo realmente por su tozudez y yo diría porque ahora de alguna el gobierno está más preocupado en que no se le investigue, ni siquiera en aclarar, ni siquiera en aclarar esta denuncia tan seria que han hecho el consorcio de periodistas de investigación, sino básicamente preocupado en que no se le investigue, mientras tanto los problemas del país generan angustia, la situación del sector agrícola genera preocupación, la situación del sector social o lo que se vive respecto a la salud, a la educación genera preocupación, entonces, más bien yo diría al revés, ya es preocupante que en este momento cuando el gobierno lleva cinco meses y la gente se da cuenta que no ha cumplido sus promesas, precisamente aquellos sectores que le apoyaron o que le apoyaron indirectamente, por ejemplo, con el planteamiento del voto nulo ideológico, ahora sea los que más demandan al gobierno porque ven que hay desatención y sobre todo no hay voluntad política para enfrentar los problemas, parecería que el gobierno está más preocupado en que no se le investigue porque lo adecuado sería que aclare pero no, parece que el gobierno su preocupación es que no se le investigue denuncias cada vez más serias que van llegando no de los medios nacionales sino de medios internacionales que incluso involucran hijos del presidente como por ejemplo con la compra de este yate una empresa fantasma no pagaba impuesto a la renta pero que sin embargo compró un yate de más de medio millón de dólares. Claro, pero todo esto si hablamos de 3, 4, 5 meses al frente Guillermo Lazo nuestro presidente y lo que está viviendo tampoco es culpa de Lazo de repente es por los ofrecimientos sí, que se puso a ofrecer el oro y el moro pero esa es una descomposición que viene y que usted también perteneció a la revolución ciudadana del que dejaron pues allí que fue Lenín Moreno que comenzó a eliminar a eliminar a eliminar instituciones ahí tenemos el de justicia por ejemplo esas son las consecuencias Virgilio Hernández en esa parte hay que reconocer pues pero nosotros hemos dicho siempre la razón por la que yo fui y soy perseguido la razón por la que enfrento un proceso es por no haberle dejado de decir un solo día a Lenín Moreno lo que iba a suceder y lamentablemente no me equivoqué con el país precisamente porque traicionó sus principios y se dedicó a atender a las élites económicas de este país evidentemente es ese desgobierno el que sembró las las bases de todo que vivimos en este momento es precisamente esta falta de gestión la incapacidad la inoperancia del gobierno de Lenín Moreno pero si hay algo mi estimado William que debe hacer un gobernante es no vivirse quejando de lo que hizo su predecesor ahora el presidente Guillermo Lazo que pretende culpar de lo que se vive al gobierno de Rafael Correa ya ha pasado cuatro años puede buscar pretextos para impedir atender lo que les corresponde si un gobernante tiene como lo dice la por ejemplo la la canciller alemana Angela Merkel un presidente un primer ministro un canciller tiene que saber qué hacer desde el momento que participa en elecciones más cuando el presidente Lazo nos ha dicho que se ha preparado diez años para este momento y sin embargo uno no ve efectivamente que se tenga resuelto o que se sepa qué hacer en el país vea lo que pasa en la asamblea nacional él ha señalado que hay bloqueo político pero cuando uno se pone a ver realmente en detalle se da cuenta que eso es falso en estos cinco meses ha enviado apenas tres leyes la una ley abiertamente inconstitucional tanto que él reconoce que ahora la va a mandar dividida en tres es decir con eso está reconociendo que la ley era inconstitucional porque se trataba de varias materias la otra ley la ley de comunicación está en la mesa que dirige el señor Fernando Flores que es la comisión de relaciones internacionales pero ahí está la ley de comunicación significaría el señor jefe de la bancada de creo está bloqueado al gobierno la ley de educación que reforman todo lo que tiene que ver con la ley de educación superior el presupuesto general del estado envió a la asamblea la asamblea como es su obligación constitucional le observó en diez aspectos porque incumplía la constitución cuál fue la respuesta del presidente que tenía que contestar en diez días se olvidó contestó al día catorce imagínese entonces yo sí creo que hay una desidia hay una falta de orientación clara respecto de qué hacer no es como se dice que se preparó diez años para poder gobernar porque ahora no se sabe qué hacer y lo peor de todo en este momento a partir del 3 de octubre que se hacen las revelaciones de Pandora Papers creería yo que es un gobierno que está intentando por todos los medios no ser investigado por la asamblea y a eso dedica su atención en lugar de resolver los grandes y graves problemas que doctor Virgilio Hernández Enríquez gracias por acceder a este diálogo con la gente de la WQ seguiremos en contacto un abrazo a la distancia nos cuidamos lo mismo para usted un abrazo muy grande gracias la hora exacta